Entre tus manos, cuando me existí, hay que morir, para vivir, para vivir. Entre tus manos, cambió mi ser, si el grano de trigo no muere, si no muere. Solo quedará, pero si muere, en abundancia ganará. Un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos, está mi vida, Señor. Entre tus manos, cuando me existí, hay que morir, para vivir. Para vivir, en tus manos, confió mi ser. Yo no soy nada, ni del polvo nací. Pero tú me amas y moriré por mí. Ande la cruz, solo puede nuestra alma, tuyo soy. Señor, tuyo soy, Señor. Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. Toma mis labios, te pido. Toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis labios, tuyo soy. Toma mis labios, tuyo soy. Toma mis manvos, te pido. Toma mis labios, te pido. Amén, oh Padre, yo no tendré, hombre mío. Toma mis labios, todo tuyo soy. Amén, oh Padre, llenimos. Toma mis labios, Bellissima, Dios amén. Te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy.